Hola a todos, aquí DamaG de nuevo trayéndoles el Gamers Flash de esta semana, sección donde repasamos las noticias más interesantes e importantes del mundo de los videojuegos. Oh no, Nintendo anunció que la producción de 3DS ha terminado en Japón. Capcom reveló por error que Abigail de Final Fight será el próximo peleador de Street Fighter V. El escuadrón Omega está de regreso en League of Legends con nuevos skins. La beta de Destiny 2 iniciará este mes y ya comenzó el fin de semana con doble experiencia en Diablo 3. ¡Todos a jugar! ¡Atención entrenadores! The Pokémon Company ha dado a conocer que la historia de Ash cambiará por completo y es que la nueva película regresará a los orígenes de la serie, pero no incluirá a Brook y Misty porque han sido reemplazados por nuevos personajes llamados Suyu y Makoto. ¿Qué demonios? Si estabas esperando ansiosamente la salida de Ni No Kuni 2, tenemos malas noticias. Level 5 informó que la salida del juego se ha retrasado hasta enero de 2018. Además, el director del estudio aclaró que este título no contará con modo multijugador como algunos creían y que todo eso fue un malentendido originado en una entrevista. Blizzard al fin anunció la nueva expansión de Hearthstone. De acuerdo con la compañía, esta actualización incluirá 135 cartas nuevas, un nuevo tipo de esbirro, así como una habilidad y un nuevo formato de aventura. Pero lo más importante es la carta de héroe, un nuevo tipo que será único para cada clase. Steam tuvo un baneo histórico después de su venta de verano. Así es, la semana pasada la plataforma de Valve eliminó 40.403 cuentas en sólo 24 horas, rompiendo el récord de octubre de 2016 cuando 15.227 cuentas fueron desactivadas. Al parecer, la mayoría de los usuarios bloqueados eran tramposos de Dota 2 y Counter Strike. Y para cerrar el show, ¿sabías que existe una iglesia de Hanzo? Sí, el polémico héroe de Overwatch tiene su propia religión en Brasil. El responsable de esta idea es un fanático llamado Mateus Mognon, que aprovechó las pocas exigencias legales de su país para registrar este culto, cuyo bautizo consiste en jugar una partida de Overwatch. Incluyanme. Estas fueron las noticias más interesantes. Pueden encontrar mucho, muchísima más en nuestro portal, codigogamers.com y a mí en mi canal personal. ¡Namáje! ¡Chao! Bienvenido.